En el principio existió el hombre, y del hombre surgió la imaginación, de la imaginación surgió el ritmo, y del ritmo en un estilo. Todos recordamos cuando a finales de 1985, luego del auge del electro buggy y el break dancing, toma control el rap americano. Luego de este boom callejero, o sea underground, varios disjokis deciden grabar un cassette con los mejores talentos del barrio, y regrabarlo con una carátula hecha a mano, que se vendía por ahí como pan caliente. El que no lo conocía, deseaba oírlo, y el que lo amaba, lo extrañaba. Y si por si fuera poco, el underground se convirtió adictivo, y la gente cada vez quiere más, y mejor producto, con una alta calidad indiscutible. Damas y caballeros, sin más preámbulos, serás partícipes de la reunión más grande en la historia del género underground. Después de hoy, todo cambiará, no cabe duda que te lo vas a disfrutar, y sabemos que no te volverás hasta el final. ¡Suscríbete! 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 Ritmo salvaje de tenemos más profundos de las calles abusando de este beat, metiendoで coraje. ¡Tengo el equilibrio nunca he aprendido el balanzas, somos la maleza destruyendo tu funk y palante! ¡Sorprendo con los valor tremendo, único en escena repartiendo la rimao'o, para los que están pegao'o. ¡No han hecho ni un carajo dicen he estar pegao'o acelerao'o'o. ¡El ritmo esta pesao'o, demasiado combinao'o, le metemos cheverement al estirao'o'. ¡Tip-tac, se acabo' tu tiempo, llegando los heavywego'o'o' que el estilo mas violento', ¡Etan atento'o'o'o'o'o'o', escribo. Calídica, bélica, sé que yo fudigo Yo no vengo a ser chistes, vamos a hablar, tengo criterios Años y años pegando con Dino y los playeros Todos son raperos, hablan que son callejeros Ahora son reales, por mujeres hacen esto Por decir la verdad, sin eventos me quedo Vimo lo que vivo, la calle es mi motivo Prefiero rapear de los problemas que no pasan De lunes a domingo Oh, oh, oh No iba a representar, comenzó el arrebato La gente que no brinca Se va pa' acá No iba a representar, comenzó el arrebato La gente que no brinca No iba a representar, no iba a representar La gente que no brinca Es una manera que me expreso El sufrimiento poco a poco me han puesto un serio Ator de los mismos, mis detalles causaron el cisco Estoy haciendo lo que hizo a mí con el ochenta y pico Ecclícitos mi modo lírico, pues lo sentimos Este es mi camino, hardcore es mi destino Under, somos under Rima, rima, logía, como con lo que a Palush Ya lanzaba en la cruz, cabalogía Tu estilo es barato como Kid, me la saco mucho de aplasto Pero como hace puta meto, hace parte que estás El padre se metame dos palabras, vuestame más centro Hoy elige puta, flotando, flotando, el pavimento Manteniendo, manteniendo el flow de invento Los peruanos con orgullo, flow perucho Que en parte canse pucho, la mierda comercial Por el verdadero rapo y señor lucho Tu escuela me la pasas por la bola, sacate de la cabeza Que el rap no es una moda Tendo por segundo, yo soy la llave del futuro Lazo, besos, cuyuto, pinta, sofinada Se quito mi escudo Tu escuela me la pasas por la bola, me recuerdo Y tipo rapo no se tiraba, se haga con bebé En el 97 cuando estabas, siete nueve De repente ahí salió, diente y condilla Me recuerdo una vez desde los 90 Cuando MC se agarrapeaba No paciencia, no paciencia, es mentira tu apariencia El rap no se murió, se murió tu deficiencia Saborealo como pucho y bico, si Saborealo como pucho y bico, si Bang, 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 you know Demas, 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 este es tu estilo Demas, 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 cheque el sonido Demas, 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 soy tu bastido Somos los malditos del sur, trayendo los clandestinos Una riva represa en como en sobre la rebato La gente que no brinca, se va pa'l carajo Una riva represa en como en sobre la rebato La gente que no brinca, se va pa'l carajo Por el salvaje, con arte en la fucking casa Redido bruto en la puta casa Como una party Amarita en fin, y Super introvertido Ya, 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 ya No paciencia, no paciencia, mi demencia Lo que hace que yo sea un criminal, cheque Mi micrófono es superplomo